Música Yo tengo una tesis y es que en República Dominicana es muy difícil hacer justicia por una razón muy sencilla porque ustedes no van a ser como la diosa Temis que tienen una venda puesta sino que administran justicia a personas concretas ¿Y por qué yo digo eso? ¡Qué difícil! Porque nosotros en República Dominicana en un país muy pequeño todos de una u otra manera nos conocemos y yo conozco por ejemplo un juez que renunció porque tenía un amigo que le estaba pidiendo algo y él no podía decirle que no y la única manera posible de él no cometer una injusticia haciendo algo que no estaba debido era renunciar a eso entonces aquí tenemos tantos enganches y eso lo sabemos y es una cosa buena y positiva naturalmente que siempre se hace un esfuerzo desde la ética para hacer lo que tenemos que hacer por eso el tema de la justicia es un eje transversal en todo eso que hemos celebrado en estos días la salvación de los hombres Jesús envía a su Hijo justamente para esto para hacer justicia y toda la preparación del Señor de que venga el Mesías la palabra justicia está en el centro y y y y y Gracias por ver el video.